La realidad por la que está atravesando el país de tres años consecutivos de déficit hídrico nos lleva a que el reclamo de la mayoría de los productores, no solo de Maldonado, sino de todo el país, es que las medidas que ha tomado el gobierno son limitadas. Es decir, el gran problema del acceso al agua, pero particularmente el problema del acceso a las raciones. De hecho, en Gregorio Gaznales nos decían que no llegó ración. Entonces, estas dificultades son muy duras para los productores, porque cuando comienza una seca, lo primero que se necesita es alimento. Cuando los animales no comen, por tanto, tienen un problema posterior, que es en el caso de los lecheros, menos producción de leche, y en el caso de los ganaderos, menos preñez. Esto quiere decir que es muy probable que los efectos de esta sequía los veamos en los próximos dos años. Vamos a tener un rodeo más chico. Eso quiere decir que van a haber menos terneros. Si van a haber menos terneros, va a haber problemas en el conjunto del sector productivo. Estamos pasando por momentos muy duros, en donde el subsidio del gobierno fue de 2.000 toneladas de ración. Yo les quiero poner solo un ejemplo en comparación. En el año 2008 hubo un año de sequía muy duro. Aquí llevamos tres. En el año 2008 se repartieron 30.000 toneladas. Y aquí solo se han puesto recursos 2.000 toneladas. Con lo cual, evidentemente, estamos hablando de que es muy escaso el apoyo que ha dado el gobierno. Y el otro elemento, que es un elemento difícil para los productores y preocupante, es que el gobierno ha postergado pagos, pero no los ha exonerado. Entonces, esto es como una casa de familia. Está bien, estoy pasando por un momento difícil, este mes no pago la luz. Pero si el mes que viene tengo que pagar la de este mes y la del otro, no voy a tener, porque además hemos pasado por un evento muy difícil con muchas pérdidas.